Pues como vieron ya la Burlington está vacía, ya van a abrir la voz. Vamos a ir a ver a ver si ya le... creo que iban a poner cosas nuevas, pero no sé si... Hoy no sé si es 31 o es primero. Que para junio ya iban a poner cosas nuevas, entonces no sé si lo van a hacer hoy o empezando hasta mañana. Vamos a ir a dar una vueltita a ver cómo andan las cosas por ahí. Tiene muchos tonos de labial. Foam Cleanser. 2.99. Esto es para lavar la cara, ¿verdad? A ver, estas pestañas. 3.49. Vitamina E. 4.99. Para las uñas. Están las pestañas pequeñas. 2.99. Para la cara, mira. Un jabón. Dice... Casa dos aromas. Sleep. Lavender. Muy bien rico. A ver este. Ay, esto es lo que necesito yo. Definitivamente me voy a llevar esto porque me gusta ponerme... Vamos a llevarnos este. A ver, acá hay unos zapatos que están bonitos. 9.99. 9.99. Miren para el esposo para que se ponga bien vitaminado. 25 vitaminas y minerales. 5.99. 5.99. 4.99. Este se mira que está bonito para la cara. Face mist. 2.99. Pero ya llevo ahí a uno. Un shampoo. 3.99. Mira, más vitamina E. 4.99. Firm and left mask. Más vitamina E. Otros jaboncitos por acá. ¿Qué es esto? Scrub and clean and stick. A ver cuánto están las toallitas. Precio regular. 8.99. Nos entreguen unos de Kat Von D. Yay. 1.99. Los he mirado mucho, todos estos en el YouTube. Y no me los había encontrado la otra vez, así que... De Kat Von D. Y aquí encima. Miren estas chanclitas. Para pintar el pelo, eso necesito yo. Todas mis canas. Miren estos, qué bonito. 20.99. Todavía hay cosas, muchachas. Todavía pueden ir y encontrarse cositas. Miren estos. 4.99. Creo que estos me los voy a llevar. Wow. Se miran como bien suavecitos. Pero ya no los calamos. A ver cómo están. Mira, estos son muy bonitos. A ver, vamos para acá. A ver aquí. Miren estos de Aldo. 9.99. Estos le encantaría a mi tía. Siempre le gusta traer sus chanclitas así altas. Pero no sé qué medida es de pie. Uy, los calos. Sí. 54.99. Miren qué bonitos están estos. Precio regular. Converse. 24.99. Wow, estos están bonitos. 10.99. Aquí están estos. 12.99. Marca que es. Está muy bonito el color. Muy llamativo. Unos Amber Armour. Aquí tenemos otros. 9.99. Unos Calvin Klein. 9.99. Estos son muy bonitos. Muy naturales. El color. 10.99. Estos muchachos se vieron bonitos. Pero no. No lo medí. Y tiene esto muy angusto. Y no queda bonito. 9.99. 9.99. Estas chanclas. Acá tenemos otros. Los calcetines. 6.99 estos. Calcetines. A ver, estos que están aquí. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Estos son 10. 11.99. Ah, no. No son 10. Son. G. B. G. 5.99. A ver, estos nietos. 6.49. No, ya está bien. 6.49. Vamos a ver. A ver cómo se nos hace. Está todo checo. No arma bien. Tiene bonito diseño, pero no. Miren cómo se hace. Muy especial. Tiene como un. En Sanitizer por acá. Unas pestañas. Unas pestañas. Para perder tus. Tus tarjetitas. Tu dinero. Acá está. 8.99. Una tome. La tome está. 6.99. Esta está bonita. Me gusta el diseño de aquí. 4.99. Está originalmente. No quiero escuchar. En esta bolsa. La de 99. La de 99. La de 99. Mira. 14.99. Y mira. Unas pestañas. Unas pestañas. Vamos a ver. Se mira muy bonita. ¿Verdad? Me gustó. No sé de qué marca sea. Está bonita. Está una rosita también. Chiquito. Como las que me gustan. 12.99. A ver. Acá está otra. 29.99. Y ya muchachas. Son todas las bolsas que hay. Como ya les había enseñado antes. Ya se va todo. De las poquitas que hay. Pues ya no son. No está. 7.99. Una cangurita. Como que se están usando ahorita mucho estas. 11.99. Esta. Esta es 9.99. Vamos a ver qué marca es. Vegan. Oh, es vegan. Esa no es de normal. 34.99. Esta está en 21.99. No me gustó. Una Guess. Vamos a ver cuándo es. 45. Si hubiera estado a 12. Ajá. Me la llevo. Esta. Esta 12.99. Esta chiquita es parecida a la que traigo ahorita. 7.99. Está bonita. Aquí tenemos unas rosetas. 7.99 de estas pequeñas. Esto es todo. Como que hace. Siempre he querido una negra así. A ver si me miro como bien. Ven acá los. Bueno, estos creo que me quedan. 20 dólares. Son bonitos. Una espuma. 4.99. Miren qué bonitos. Las espuma. Son dos. Mira muchachos. Esto debe ver un poquito de cosas. 9.99 este tray. Este cuesta 6.49. Todavía no se llevan este de 5.49. Estas toallas. Están bonitas. Tefal. Tefal. 6.99. Miren estas. 3.49. Están bonitas. Estas me gustan. Me gustan así. Que sean como más sencillas. Estas blancas. Están bonitas. 3.99. A ver estas. 5.49. Para sacar la comida caliente. Pues acá ya. Este también. Está bonito este. Este cuesta 2.49. Está bonito este. A ver este. Este es 1.99. A ver. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 2.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. 1.99. Qué bonito se mira el outfit Ahora para el verano Con unos guarachitos